¡Ay, señor! El tío, pero quita la llevaba, yo le había estado, mira, hijo, mamá, no me estoy. El llanto de esta mujer no era para menos, luego de que esta mañana se registrara un nuevo accidente de tránsito entre este microbus de la ruta 11, un camión cisterna, placas nacional 14.543 y un tercer vehículo particular. Todo sucedió en la intercepción de la avenida Cuba y calle Darío González en San Jacinto. Una persona particular grabó con su teléfono celular los momentos del percance. Muchas personas ayudaron a los lesionados que se conducían en el microbus. Las instituciones de socorro acudieron a la zona para trasladar a las víctimas. Salido una de personas lesionadas, una de ellas que es la persona que estaba atrapada, verdad, con un trauma de cráneo, verdad, es la más delicada de salud, que fue ingresada allá al hospital Rosales. ¿Es mujer? Sí, es una mujer. ¿Iba adelante? Sí, iba adelante y... Las causas del accidente no se determinaron, sin embargo, algunos testigos hablan de lo sucedido. Para mí los dos son responsables. ¿Por qué? Uno por no prevenir. Hay que manejar a la defensiva. Si él vio que, si el del camión vio que el microbus, verdad, ya venía de la cerca, no hubiera pasado. Se hubiera esperado. ¿Verdad? Pero él calculó. Calculó mal. Y el del microbus venía con todo. Cuando él tocó los frenos... Ya no se pudo. Ya no se pudo detener. Lo que pasó es que el microbus venía bien al lado de aquí, del lado San Marcos. Yo estaba haciendo el alto allá al lado derecho. Cuando la pipa pasó del mercado para allá, ya no se pudo detener. Bueno, o sea, yo hice mi alto correspondiente y vi que no venía nada. Me crucé y apareció el del microbus a excesiva velocidad, impactando en la parte trasera de la pipa. Los agentes policiales a cargo del procedimiento afirmaron que será la inspección la que determinará la responsabilidad del triple accidente de tránsito, donde el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales e imprudencia se combinaron para esta nueva tragedia. Fidel Tolosa para Tele2. Fidel Tolosa para Tele2.